Hoy trabajaremos con el alexómetro para medir de 50 a 160 milímetros con una precisión de 0,01 milímetros. Con este alexómetro que vamos a trabajar tiene un rango de medida de 35 a 150 milímetros. Este alexómetro sirve para comparar el desgaste de la camisa, así como la ovalacidad y conicidad. Descripción. El maletín consta de un reloj comparador, tres guías para diferentes profundidades. Viene con diferentes palpadores del rango de 35 a 150 milímetros. Depende de la camisa que queremos medir. Montaje. Colocaremos el reloj comparador sobre la guía correspondiente a la camisa que vamos a medir. Y calibraremos el reloj comparador sincronizando los dos ceros, tanto el exterior como el interior. Cogeremos el soporte del palpador e introduciremos el palpador según el diámetro al cual vamos a trabajar. Una vez montado, tendremos que coger seis medidas en vertical. Dos medidas en el punto muerto superior, dos medidas en la mitad de la carrera y dos medidas en el punto muerto inferior. Dichas medidas son de proa copa y vavor estribor. Bueno, esta camisa que tenemos tiene un diámetro de 150 milímetros de interior. Ahora procederemos con las dos medidas del punto muerto superior. 61.5 y medio. Dos medidas en la mitad de la carrera. 2.5 y medio. 64.5 y medio. Y dos medidas en el punto muerto inferior. 79.5 y medio. 79.5 y medio. 78.5 y medio. 78.5 y medio. 80.5 y medio. 80.5 y medio. Con estas medidas que cogimos, les restaremos al diámetro inicial de la camisa, que es 150 y obtenemos la medida final y el desgaste de la camisa. Es decir, 150 menos la medida del punto muerto superior, proa popa, que es 0.61 y nos dará 149.39 milímetros. La medida del punto muerto superior, vavor estribor, es 150 menos 0.53 y nos dará 149.47 milímetros. Proa popa, que es 150 menos 0.64 y nos dará 149.36 milímetros. Y finalmente, las medidas del punto muerto inferior, proa popa, que es 150 menos 0.79, que nos dará 149.21 milímetros. Y vavor estribor, 150 menos 0.78, que nos dará 149.22 milímetros. Y así obtendremos el desgaste de la camisa. 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 ¡Gracias!